Hola, ¿sabías que la Academia Superior de Artes cuenta con una plataforma online de conocimiento? Pues sí, esta plataforma se apoya en MySkillCamp, un software de aprendizaje creado en 2020. En esta plataforma podrás aprender, profundizar y perfeccionar acerca de programación, liderazgo, competencias, creatividad y vanguardia. Durante dos días estuve explorando la plataforma y no terminé. Cientos de opciones, múltiples formatos e idiomas. En este y otros videos te contaré un poco más acerca de esta maravillosa experiencia que brinda la Academia Superior de Artes para el aprendizaje, no solamente en las áreas creativas, sino también en las ciencias duras y en las ciencias blandas. Una plataforma que ofrece la oportunidad de crear, animar y gestionar acciones formativas desde cualquier lugar. Bienvenidos.